Recta final en los trabajos de la construcción del nuevo edificio que albergará la Escuela Oficial de Idiomas de Marbella, con una superficie superior a los mil metros cuadrados. El presupuesto ha ascendido a un millón doscientos mil euros, dinero procedente del importe recuperado por parte del Ayuntamiento de Marbella de los procedimientos judiciales. El edificio en que se encuentra la Escuela Oficial de Idiomas, a punto de cumplir su 30 aniversario en la ciudad, nada tendrá que ver con las instalaciones que podrán disfrutar profesorado y estudiantes el próximo curso. En la calle Alfredo Palmas ubica la nueva sede en un local acondicionado por el Ayuntamiento, con dinero recuperado de los casos judiciales por corrupción. Van a albergar a los más de mil setecientos alumnos, aquí como saben pueden estudiar cinco idiomas, hay veintidós profesores, en este caso sí, dependiendo de la propia Junta de Andalucía, y en ese acuerdo de colaboración que nos marcamos con la propia Junta, pues entendimos que Marbella tenía que ser puntero, y que si aquí los idiomas eran tan importantes como lo son, pues que los alumnos tenían que estudiar en las mejores condiciones. Desde la dirección de la Escuela Oficial de Idiomas de Marbella, se ha mostrado su satisfacción por el trabajo de transformación realizado por el consistorio en el local, que albergará doce aulas, dependencias para conserjería, secretaría, dirección y jefatura de estudios, además de aseos adaptados a las personas con discapacidad, al igual que la entrada, así como una biblioteca. Bueno, estoy muy contenta porque al principio cuando vinimos era una sensación diferente, parecía un bajo, oscuro, y sin embargo no hemos encontrado un espacio muy amplio, con muchísima luz, una sensación de poder trabajar en paz, tranquilidad, incluso el paisaje bonito. Entonces, la escuela, lo que la institución lleva 30 años en Marbella, este año hacemos el 30 aniversario, y cómo mejor empezar que con una inauguración de una escuela nueva. La directora de la escuela se ha marcado como reto que el nuevo centro, ya que la obra finalizará en las próximas semanas, este operativo coincidiendo con el inicio del próximo curso escolar, trámites que dependen de la Junta de Andalucía. Una vez que terminemos, la Junta de Andalucía, que es la que nos tiene que hacer el traslado, nos haga todo lo que queremos, que es que nos lo traslade y, sobre todo, que nos aporte muebles nuevos, porque hay muebles que llevan 30 años y nos gustaría que eso lo corrigiesen y que nos mandasen equipación nueva en ese sentido. También, una vez efectuado el traslado, el Ayuntamiento impulsará el proyecto que contempla las dependencias actuales de la Escuela Oficial de Idiomas, la construcción de vivienda pública de alquiler destinada a la población juvenil.